Música Mis queridos amigos, un nuevo día en el cual le pedimos al Señor su bendición y que nos acompañe a lo largo de este día. Pues aquí en Minuto de María, una vez más compartiendo estos temas que nos ayudan a reflexionar sobre nosotros mismos. Hemos estado compartiendo el tema de la felicidad. ¿Quién es feliz? ¿Quién no es feliz? ¿Qué tenemos o qué necesitamos para ser felices? Por eso hoy, aunque comenzamos negativamente, quiero compartirles estas pequeñas reflexiones. No es feliz quien nunca recibe heridas, sino quien sabe cómo evitarlas. Y cuando es imposible, sabe cómo aceptarlas. Y si es posible, curarlas. No es feliz quien nunca tiene problemas o todo lo tienen resuelto, sino quien cuando estos llegan, los enfrenta sabiamente y cuando no puede, busca ayuda inmediatamente. Por nuestro propio bien, dejemos de buscar la felicidad en las cosas, en las personas, en las circunstancias que nos rodean y vayamos a la fuente de la felicidad. ¿En dónde está esa fuente? En el amor, en el bien, en la verdad, en la belleza y en la bondad. Es decir, en Dios. Dios es la fuente y será siempre la fuente de nuestra felicidad. Por eso, ojalá que el Señor nos regale a nosotros este don, ser felices con Él, junto a Él y dándolo a Él. Que Dios les bendiga.